Y les aseguro que esta mesa, por diseño y por su nivel, les va a cambiar la vida a mejor. Les va a aportar felicidad al hogar. Es una mierda. A ver, usted nos ve felices gracias a la puta mesita, usted cree que nos está aportando felicidad. ¿Tú estás por la mesita? ¿En serio? ¿Qué estás pasando?